Siendo una cuestión que se les atraganta a los panistas, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. El director del registro civil en Guanajuato, Rito Padilla García, aseguró que su dependencia no tiene ningún inconveniente en casar a parejas del mismo sexo, esto siempre y cuando se lleve a cabo un juicio previo con un amparo de por medio que legalmente le permita avalar la unión. Bueno, y esto se debe a que el Código Civil de Guanajuato no contempla este tipo de matrimonios. La Corte declaró inconstitucional códigos como el de Guanajuato, pero aquí sigue vigente. Entonces hay que ampararse para poderse casar en este caso. Rito Padilla expuso que actualmente hay seis amparos en proceso. Una vez que se resuelvan a favor de estas parejas, podrán solicitar al registro civil que los casen. Padilla García apuntó que la dirección sigue negando los matrimonios homosexuales en primera instancia porque el Código Civil local lo prohíbe. Sin embargo, una vez que este código, debido a su actual inconstitucionalidad, es vulnerado de alguna manera mediante un amparo, el registro civil no tiene otra opción y caza a estas parejas. Es un procedimiento complicado, sin duda, y que se considera en estos momentos atentatorio de los derechos de estas personas. Además, escuchemos al director del registro civil sobre el asunto de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, Rito Padilla. Más bien al que se le evitarían serían a los interesados, es decir, al que le evitarían el trámite de ocurrir ante un juzgado federal para que se le permita casarse entre personas del mismo sexo serían los propios interesados. El registro civil no tiene ningún inconveniente en recibir las resoluciones que emita el Poder Judicial en este sentido. Sin embargo, lo que hacemos para facilitarles, por así decir, a las parejas del mismo sexo que solicitan matrimonio es que les contestamos directamente que no se puede y ya los jueces ya tienen la instrucción, los jueces federales para emitir inclusive hasta la suspensión provisional. Esto es casi con la pura presentación de la demanda, inmediatamente pueden casarse.